Buenas tardes Buenas tardes Cinco euros foto y video Cinco euros Es foto y video Es reportaje multimedia Como las bodas Si quieres te retocamos Cinco euros, Antonio, foto y video Cinco euros, foto y video Y la ropa, eh Quita, quita el tonto este de aquí, hombre Mira Ya tiene el trenado Vaya con el trenado Cinco euros, foto y video Revolta foto y video Y amigos